Como una clara muestra de la incapacidad que ha demostrado la empresa Marine Harvest para revertir la grave crisis medioambiental que generó el escape de 690.000 salmones calificó Greenpeace las declaraciones de Fernando Villarroel, gerente general de la compañía noruega, quien señaló que, para paliar la crisis, están pagados 7.000 pesos por salmón recapturado. Es evidente que el negocio para la empresa, pese a la crisis que ha generado, sigue siendo redondo. Están pagados 7.000 por salmones que pesan casi 3 kilos y medio. Lo paradójico es que en cualquier supermercado el kilo de filete de salmón se encuentra a por unos 13.000 pesos. Es decir, a los pescadores, siguiendo el valor de mercado, debieran pagarles por lo menos, cerca de 20.000 pesos por salmón recuperado. Como sea, pescadores de la zona a los que hemos consultado nos han dicho que la empresa está pagando 4.000 pesos por salmón, no 7.000 pesos, señaló Estefanía González, coordinadora de Greenpeace. Además, la ONG se mostró escéptica respecto del anuncio del gerente general en cuanto que la empresa contratará científicos independientes para analizar el impacto medioambiental que ha tenido este escape que Greenpeace ha comparado con el equivalente a una plaga de 140 millones de ratones. ¿Quién tiene duda respecto a los que estos científicos contratados por la propia empresa terminarán diciendo en su informe?, sentenció González.